Bueno, pues muy buenos a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera, pero ojo, cuidado, porque hoy vamos a empezar una nueva temporada con un nuevo equipo, ¿vale? Que siempre estoy con el Tenerife y no sé qué. El FIFA pasado lo intenté hacer con el Stoke y se me fue, la verdad, no lo terminé. La verdad que soy un desgraciado por no terminar ese modo carrera. Pero este FIFA no lo voy a abandonar. Este FIFA, lo prometo, que voy a seguir el modo carrera como con el Tenerife ahí, a todo lo que dé, 4 o 5 temporadas. Ojalá. Pero bueno, que lo promete hacer con el Barley, ¿vale? Por si no lo habían visto en el título, ni en la miniatura, ni nada de eso. Pues aquí vamos, a la Premier League, que no habíamos ido nunca, solo habíamos salido de segunda división para ir o a primera, porque ascendíamos con el Tenerife, o a Champions League con el Stoke. Así que este FIFA vamos a la Premier del tirón y he elegido el Barley. Tú dirás, ¿por qué? Pues no lo sé, o sea, me parece el equipo más oso y más rancio del mundo, así que oye, es perfecto. De hecho, lo vemos en las expectativas, o sea, no hay nada bueno ahí, o sea, éxito nacional bajo, continental muy bajo, difusión de la marca bajo, finanza al medio, ojo, cuidado, y desarrollo juvenil bajo. Algo que estuve leyendo por ahí fue lo de las negociaciones, que con el Tenerife al crear el mismo modo carrera lo dije, que lo iba a poner intolerante porque no sabía el nivel del otro. Y he estado leyendo por ahí que inflexible es una desgracia, ¿vale? Porque inflexible no es realista, es decir, te piden cantidades ingentes por jugadores que no las valen, y sin embargo la CPU también sigue fichando a su rollo, ¿sabes? A lo mejor la primera semana te ves que el Bilbao ha fichado a un nigeriano por 40 millones, y claro, que eso, o sea, no me parece realista, ¿vale? Así que vamos a dejarlas intolerantes porque creo que es mejor, la verdad, me sale más rentable a mí y creo que a todos. Y luego, como siempre, el torneito de pretemporada, pues nada, cogemos este, que es el que más dinero nos va a dar en cualquier caso, sí, vamos para el que más dinero nos va a dar, y listo, ¿vale? Aquí no había malos equipos, pero bueno, aquí hay 7.800.000, hay 200.000 de diferencia, lo que hay. Por cierto, por cierto, por cierto, a ver, que se me había olvidado, se me había olvidado comentar esto, que debería haberlo comentado lo primero de todo, pero no me he acordado, ¿de acuerdo? A ver, el modo carrera lo quiero hacer realista dentro de lo que cabe, ¿de acuerdo? Con el Tenerife, por ejemplo, no es del todo realista, porque a ver, vamos a ver, el Tenerife no te pilla por un par de millones a jugadores que llegan a 85 de media en la segunda temporada, ¿vale? Eso no pasa, ojalá, pero no. Y aquí, pues sí lo voy a hacer, digamos, realista, así que he puesto un par de reglas para más o menos que dentro de lo que cabe esto sea realista, ¿de acuerdo? A ver, espérate, deja que coja el móvil, que lo tengo apuntado aquí. Tampoco son muchas, pero bueno, voy a leerlas. A ver, lo primero, en la dificultad, voy a jugar los partidos de local en leyenda, que es la dificultad en la que juego siempre, y los partidos de visitante en definitiva, o la dificultad que sea superior a la leyenda, creo que sí que es definitiva. Pero vamos a hacerlo así, ¿vale? Para que los partidos de visitante sean más complicados, que es lo que suele pasar. Segunda regla, máximo, 3 fichajes en verano y 1 en el mercado de invierno, ¿de acuerdo? No sé bien por qué la he puesto, pero a ver, me parece lógica en el sentido de que teniendo 30 o 40 millones que tendré, pues a ver, podría ser 5 o 6 fichajes ahora del tirón y ya tendría el equipo resuelto y no queremos eso, ¿vale? Queremos un poco de dificultad. De hecho, la tercera, que tiene que ver con eso, que es que solo puedo fichar, como mucho, a un extranjero por temporada, ¿de acuerdo? Si puedo no ficharlo mejor, pero como mucho solo puedo fichar un extranjero por temporada. Afuera de Reino Unido, es decir, escoceses, irlandeses, galeses, todo eso, cuentan como jugadores nacionales, por así decirlo. En cuarto lugar, que el precio máximo por traspaso que puedo pagar es de 10 millones. Me parece lógico, ¿vale? Más o menos, si ves el valor de los jugadores del once titular, pues es más alto incluso. Entonces, bueno, 10 millones yo creo que está bien. El sueldo máximo de cada fichaje puede ser 40.000 euros semanales o mensuales, creo que son semanales los que se ponen aquí. Pero máximo 40.000, ¿de acuerdo? Eso es lo máximo que le puedo ofrecer de sueldo a un jugador. Luego, la siguiente. A ver, esta es a lo mejor la más liosa, ¿vale? Pero ya que vamos a hacerlo realista, pues vamos a hacerlo bien. Y es que de cada fichaje, o sea, de cada traspaso que haga, retengo un 30% de esa cantidad para fichar, ¿de acuerdo? Es decir, vendo a un jugador por un millón, pues si lo vendo por un millón, pues se me quedan 300.000 para poder repartir, ¿vale? Si el máximo es de 10 millones por jugador, pues oye, pues tengo 300.000 ahí para repartirlo, ya sea en un jugador o en los tres fichajes que quiera hacer. Y luego puse una última, que era que si me pagaban la cláusula de un jugador, tenía que dejar que se fuera del equipo. Pero luego me di cuenta que en Inglaterra claramente no hay cláusula y ahí se me complicó la cosa. Pero bueno, podemos dejar eso, que si, yo que sé, que si un jugador me pide irse, pues tengo que dejar que se vaya. O si al renovar el contrato y si puedo poner cláusula, si la pagan, tengo que dejar que se vaya. Bueno, ya veremos cómo hacemos esto, ¿vale? Pero básicamente estas son las reglas. Y ahora sí, dicho esto, dicho todo el testamento de las reglas que he puesto para que sea un modo carrera realista, pues vamos a ver los objetivos, ¿de acuerdo? Desarrollo juvenil, vale, a largo plazo sí lo voy a cumplir sin problema. A corto plazo ya se complica un poco mal, pero también se puede cumplir, no pasa nada. Tranquilidad. Luego, difusión de la marca, ficha un jugador joven, esto en el primer fichaje me lo voy a quitar de encima, el sistema no contiene en tal nada, nacional, octavos en el FICAP y mitad de tabla. Me parece lógico, el Barley es el típico equipo que no sabes cómo, pero siempre queda mitad de tabla, ¿vale? No tiene equipo para ello, pero queda mitad de tabla, así que no vamos a hacer menos nosotros. Y luego, finanzas, que en dos temporadas solamente el valor del club es 95%, este lo voy a cumplir también, sin problema. Estuve un rato viendo al equipo y es que, a ver, hay que vender a muchísima gente, ¿eh? O sea, pero muchísima. De hecho, mira, los voy a contar, que los tengo aquí apuntados. Vale, atentos a la cifra. 12 jugadores, voy a poner en venta, ¿eh? 12, ojito. Eso es prácticamente medio equipo. Es que ahí vemos, es que hay muchísima gente en el equipo. Mira, por ejemplo, las redes izquierdas hay un montón, señales hay un montón. Hay que vender a mucha gente, claro. Es que también te digo que la mitad de los que quiero vender, bueno, la mitad no. Todos los que quiero vender, menos uno o dos, no llegan ni al millón, ¿sabes? O sea, bueno, típicos jugadores ahí del filial del Barley en la realidad, que tampoco progresan mucho, pues, para afuera. Y lo primero que quiero hacer aquí, básicamente, es poner a Westwood de medio centro, ¿vale? Porque tanto Westwood como Kork son medio defensivos y probablemente sean los titulares, salvo que fiche alguien. Entonces vamos a poner, aunque sea Westwood ahí de medio centro, ¿vale? Para que no le baje la media, ni el rendimiento, ni nada de eso. Y aquí que básicamente me pongo ya a ojear a los jugadores antes de avanzar siquiera primer día para tenerlos ya desde el minuto uno ojeándose, ¿vale? Y que me lleguen cuanto antes. Y viendo la plantilla antes, no sé, o sea, creo que hace falta un lateral derecho y un medio derecho sí o sí. Eso es lo que hace falta, creo. No hace falta que vengan para ser titulares esta temporada, pero sí que tienen que venir porque, a ver, lateral diestro suplente no tengo. Solo tengo a Loughton, ya tiene 21 añitos y tal. Y luego medio derecho tengo a Gudmundson, que me vale, pero es que no tengo tampoco suplente, ¿vale? Entonces, ¿me hacen falta eso sí o sí? Y luego por ahí, pues, podría tener un medio centro, un central, un lateral izquierdo incluso. Pero, bueno, titulares como tal tampoco necesito, ¿vale? O sea, los fichajes tampoco tienen que ser de una media muy alta. Pueden ser suplentes y ya las temporadas próximas ya empezar a entrar de titulares. Pero de momento, con fichajes normalitos me apaño. Pero ojo, porque estaba aquí ojeando a los jugadores. Y mira esto, mira, este que lo quiero fichar para el medio centro, mira. Toma, en 12 meses acaba contrato. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Si este en 12 meses acaba contrato, pues estaremos atentos. Que a lo mejor no salió un mal fichaje. Y ahora sí que sí, avanzamos ya por primera vez esta temporada. Y ya estamos ahí a nada de debutar. Bueno, de hecho, vamos a debutar ya contra el Entra de Frankfurt. Antes que me llegue una oferta de traspaso por Koigi. Vale, perfecto. Voy a aceptarla, ¿vale? Sin ningún problema, porque lo quiero vender y eso. Así que aceptamos la oferta del Varsley. Y nada, que espero que acepte el chaval, ¿no? Para que no quede ese 30% limpito para pillar. Bueno, vamos a debutar en pretemporada contra el Entra de Frankfurt. La alineación que pongo, más o menos, es la titularísima, ¿de acuerdo? Y vamos a ver 0-2. Bueno, ni tan mal para debutar en pretemporada. Oye, ni tan mal. Solo me han metido dos. ¿Alguien sabe qué significan los símbolos esos que salen encima de Kork, de Westwood y ahora de Vidra también? O sea, ¿qué significa? Es la primera vez que lo veo. Con el de Tenerife no me había salido, tú. O sea, sé que están fuera de posición, pero... Pero no sé. O sea, ¿qué significa eso? Debería preocuparme. A ver si ganamos este partidito. Más que nada para seguir con opciones en pretemporada. A ver el Eibar si se porta o no. Vale, el Eibar se ha portado 1-3. Bien, bien, bien. Esa es Eibar. Qué grandes que son. Dándome tres puntitos vitales para seguir en la lucha. Y aquí están todos los informes. Y bueno, no todos. Hay varios informes aquí de jugadores. Vale, Tom Davis. El Alavés. Vale, no. Bueno, Tom Davis que era una opción para pillar. Pero bueno, si el Alavés está ahí, pues oye, tampoco voy a meterme ahí en medio. ¿Vale? No quiero. No quiero entrar en empujas. Y de este partido depende todo. Porque tenemos que ganar. Con el empate no me vale porque perdí contra el Eintracht. Y que el Eintracht pierda. Ojo, bueno, si gano también vale con que el Eintracht empate. Así que vamos. Primero que nada, con la alineación a cambiar un par de ellos. Vale, que sigue Cork y Westwood con el simbolito ese. Que no sé qué pasa ahí. Vamos a cambiar un par de ellos. Y bueno, vamos ya a tope de este partido. A ganarlo y a rezar todo lo que sepamos. Bueno, vale, no lo ganamos. Así que no hace falta rezar todo lo que sepamos. Eliminado del torneo. Así, de primera. Vale, Tom Davis. Madre mía, las ofertas que recibe esta gente por Davis, ¿no? A ver, oferta de traspaso por Log. Mira, bien. Oferta de traspaso por Log. 1.600.000. No es mala cantidad. Es de los más caros que estoy vendiendo. Así que vamos a aceptarlo. A ver si por casualidad se va el Norris. Tío, estaría muy bien, la verdad. Y luego el premio del torneo. 1.300.000. Bueno, pues mira, todo suma. Vamos a ver el presupuesto. ¿Cuánto se nos queda? 30 millones. Vale, sí, sí. O sea, podría fichar a los tres como máximo. Por un máximo de 10 millones cada uno. De momento, dinero para eso tengo, ¿vale? Aunque también tengo mucho presupuesto salarial. Ahora lo equilibraré un poquito. Es lo que decía antes. O sea, ves la plantilla y el once titular no es malo, ¿vale? No es malo. Lo que pasa es que hace falta rejuvenecerlo un poco. Y, no sé, hacerlo un poco más a mi rollo, ¿no? Que, por cierto, lo que no dije. Voy a jugar con la 4-4-2, ¿vale? Que es con la que juega el Barley de normal. Voy a respetar la formación. Vamos a jugar con la que esta gente cree que es mejor jugar. Así que vamos para adelante con esta. Y es eso. El once titular, como ven ahí, está bien, ¿vale? En el medio campo podría poner a Cork en vez de Brownhill. Pero, no sé, Brownhill es más joven, progresa más, tiene buena media ya. No sé. Voy a dejarlo así y listo. Y, como he dicho, la banda derecha la que hay que reforzar. Más que nada porque no hay suplentes para esos dos, ¿vale? Están que van a tener que jugar todos los partidos y eso no lo veo viable. Tengo medio equipo en venta y solo me llegan ofertas por los que no estoy vendiendo. Tío, ¿qué? ¿No te voy a vender al auto? ¡Qué pesado! ¡Madre mía! Tengo ahí a 40 en venta y no hay forma de que me llegue. Mira, encima se interrumpen las negociaciones con Long. Pues nada. No me sale, ¿eh? O sea, la gente no sale del equipo. No quiere. Se aferran aquí. Es que no sé. No sé por qué no se quieren ir. Si no, van a jugar. Vale, bien el Huesca. De momento me está salvando el mercado el Huesca. Vamos a aceptarla y esperemos que luego Long no se quede para atrás, ¿vale? Vete para Huesca, tío. Para Españita y para Primera División. ¿Qué mal quieres? Te estoy dando un gran futuro, tío. ¿Aquí no vas a jugar? Allí probablemente sí. Lo que estaba mirando y había escuchado por ahí es que el Barley, el problema que tiene es que termina contrato todo el texto, ¿vale? Pero tampoco es tanta gente, a menos de los que me interesan a mí. Pero sí es verdad que hay muchos que están empezando ya su último año de contrato, ¿no? Ahí vieron a 40 del tirón. Pero bueno, la mitad los quiero vender. Pero sí es verdad que hay algunos que me interesa renovar ya o a lo largo de la temporada para que luego, a finales de la temporada, no me estén molestando ahí con mensajitos de no sé quién acaba contrato, no sé qué. Y no les vayan a hacer preofertas y las vayan a aceptar. Así que voy a intentar renovar algunos poco a poco. Como es el caso de Brady, por ejemplo, ¿vale? Me apeteció. Brady, no sé, o sea, me gusta. 28 años, buena media. No va a ser el titular porque está Magnif por un lado que un Munzo por otro. Pero mira, el medio izquierdo que de su frente va bien. Creo que también puedo jugar por la derecha, pero no me hagan mucho caso. Pero lo he renovado, ¿vale? Y así ya me quito esta renovación de encima. Ojo, ¿lo han vendido? ¿Lo han vendido? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Por cuánto? 1.600.000 en total, ¿vale? Si tiramos de calculadora el 30% son 480.000. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahora? Que tengo 480.000 más para fichar, ¿de acuerdo? O bien puedo gastarme 10.480.000 en un jugador o repartirlo entre dos o repartirlo entre los tres fichajes que haga. No sé si lo entienden, ¿vale? Estoy trabado con esto que dije, con esta regla que puse, pero bueno, yo creo que más o menos. Espero que se entienda. El caso es que tengo 480.000 más para fichar. Y seguimos avanzando, que ya vamos a entrar a agosto. Ya entramos en mes de Premier League. Ya en un par de días debutamos en liga. Y, ojo, esta cantera, niño. Madre mía, es verdad que siempre te ponen la cantera, a ti no me acordaba. Mira que lo dije con el del Tenerife, pero sí. Ponen cantera y bastante buena además, ¿eh? La progresión de estos jugadores siempre es buenísima y no está de más saberlo, ¿no? Que están ahí por si acaso. Lo que no sé es si suben la media ellos solos o tengo que entrenarlos o cómo puedo hacer para que suban la media. Es que no sé si tengo que hacer algo o no. Eso es lo que no sé con la cantera este año. Y como ya vamos a empezar la Premier League, todavía no tenemos ningún fichaje, pues yo creo que procede a ser alguno, ¿no? Y en primer lugar, Canwell, ¿vale? El medio izquierdo, da igual, lo reconvertimos a medio derecho, no pasa nada. Básicamente, cumple los requisitos, o sea, no llega a 10 millones, es joven, no cobra más de lo que dije, es británico, tiene experiencia en Premier de camino, tiene cara real. Lo cumple todo. Así que, ¿por qué no ficharlo? Si es que, madre mía, está todo ahí para ficharlo. Y de milagrito, ¿eh? De milagrito. Es verdad que tengo los 480.000 eso de margen de long, pero 9.900.000, ¿eh? Casi, casi, ahí llego a los 10 millones. Y negociando con él, nada, que básicamente fue muy fácil, o sea, importante, sin coñitos, sin cláusula, tampoco cobra mucho. Como he dicho, es que he cumplido todos los requisitos, así que aquí estaría el primer fichaje, Canwell, que lo tengo que pasar a la banda derecha, pero ya tenemos el primer fichaje para recuperar un poquito esta plantilla y tener más fondo de armario. Y esto, a ver, tengo que quitar a vidra de traspasos, tú, o sea, no lo voy a vender porque calculé mal y delantero centro solo tengo a 3 y vendo a vidra. Entonces, aunque sea segundo delantero, voy a dejarlo y no va a tener muchos minutos, pero voy a dejarlo más que nada para asegurar que con tanta copa y todo eso, mejor tenerlo ahí. Y luego, ojo a esto, porque tenía a Arons ahí entre ceja y ceja, ¿vale? Es el primer fichaje que quería hacer. Como en el caso de Canwell, pues también cumple todos los requisitos, que es perfecto. Pero antes, ya había negociado con él, antes de Canwell, negocié con el equipo y había sacado un precio mucho mejor que el que voy a sacar ahora, ¿vale? O sea, un poquito mejor, tampoco mucho más, pero un poquito mejor, sí, lo fiché un poquito más barato. Pero luego, negociando con Arons, le ofrecí 10.000 de sueldo, que cobraba 6.700 en el Norwich, y básicamente me mandó a tomar por culo. Entonces tuve que esperar una semana y volver a negociar, y bueno, me costó un poquito más, pero bueno, al menos puedo negociar con él otra vez. Es que así da gusto, porque, ves, te pone ya el sueldo que quiere él, te dice, mira, quiero 21.500 y a partir de ahí negociamos. Pero es que antes yo que sabía que quería eso. Si cobras 6.700 en el equipo y te doy 10.000 en este, pues me imagino que aunque sea mínimamente contento, estarás, ¿no? Vas a cobrar mucho más. Pero bueno, 21.000 está muy bien, es muy, o sea, cobra muy poco para lo que es el equipo en sí. Y otro fichaje más, ¿vale? O sea, los dos fichajes necesarios que teníamos que hacer, el medio derecho y el otro derecho, ya están. O sea, perfecto. Y ahora solo me queda un fichaje siguieron. Y de camino, antes de acabar el vídeo, ¿vale? Pues también voy a renovar a Benmi. Ya tengo a Brady renovado, pues mira, voy a renovar a este también. Y así me lo voy quitando encima. Ok, yo qué sé, ya que es el central titular junto a Tarkovsky, pues al menos esa tensión de que va a acabar contrato no la tenemos, ¿vale? Lo renovamos y ya está. Así nos quitamos esto de encima. Y básicamente que este ha sido el primer capítulo del Barley, ¿eh? Madre mía. Es un modo carrera que va a estar denso, va a ser denso cada vídeo, pero me va a gustar y creo que ustedes también, ¿vale? Creo que ese puntito de realismo que podemos darle va a estar bastante guapo. Y bueno, que antes de irme, básicamente decir que me queda por hacer un fichaje si quiero. Como he dicho, con los requisitos que dije antes en el vídeo. Pero todavía queda hacer un fichaje, ¿de acuerdo? Así que como ustedes vean, medio centro, central, lateral, izquierdo... Hay muchas cosas que podemos fichar todavía. Así que nada, si hay alguna recomendación, pues déjenmelo en los comentarios, como siempre. Y si les ha gustado el vídeo, pues nada, den un buen like, compartan y suscríbanse. Que no pasa absolutamente nada por hacerlo. Y ya que estamos, pues para ver yo el apoyo a esta serie. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.